hola amigos de youtube el día de hoy vamos a terminar el dibujo de harley queen quiero mandar un saludo especial para el canal que siempre nos ayuda y nos apoya el canal de papito al vi y un saludo especial para el amigo dylan y 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